El alcalde de Guadalajara ha dado cuenta este viernes al Pleno del Ayuntamiento de importantes cuestiones relacionadas con la economía municipal. Así, en el orden del día se establecían daciones respecto a la situación del consistorio con el pago a sus proveedores sobre la marcha del plan de ajuste y sobre la liquidación del presupuesto. En la primera cuestión, los datos oficiales conocidos en el Pleno muestran una leve mejoría en el retraso que acumula el Ayuntamiento. Todos los grupos han coincidido en reconocer que sigue lejos el cumplimiento de la ley que actualmente obliga a pagar a 30 días, pero la situación ha mejorado notablemente respecto a meses atrás. Si a finales de 2012 había 1.445 pendientes de pagar, actualmente son 1.059, casi 400 menos. Nosotros sí nos importa, creemos que es fundamental seguir en el camino del plan de ajuste que evaluaremos después para dar cumplimiento a esta ley y creo que estamos en la senda adecuada y creo que los números van demostrando que de una manera progresiva nos vamos acercando a esos plazos y que por lo menos somos capaces de ir manteniendo de una manera sostenida el pago a nuestros proveedores, que es absolutamente importante. Desde la oposición, no obstante, han aprovechado para volver a fear al equipo de gobierno que no reclame a la Junta de Comunidades la deuda que tiene con el Ayuntamiento con la misma insistencia que lo hacían en tiempos de Barreda. Quiero hablar del tema de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque es la causa fundamental de que este ayuntamiento tenga la situación que tiene de liquidez, porque es que hubo que pedir un préstamo de 6 millones de euros que nos está costando 260.000 euros de intereses al año y hubo que pedir otro del hijo que también nos está costando mucho dinero al año. Tanto es así que desde el año 2011 al año 2012 el presupuesto de intereses, la partida que ha pagado el ayuntamiento por intereses, se ha más que duplicado y ha pasado de 700.000 euros a 1.400.000 euros de intereses. Por lo tanto, ese dinero adicional que nos está costando el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no nos pague, esa es una de las causas fundamentales, que no lo digo yo, que luego lo dicen los interventores en sus informes, tanto del plan de ajuste como de la liquidación, y ustedes antes que reclamaban de forma vehemente al gobierno de la Junta de Comunidades que pagase, ahora se callan y no dicen nada. Y no hacen nada para cobrar ese dinero. Y ya parece ser, parece ser que es que ya va a tomar alguna decisión en ese sentido el gobierno de Castilla-La Mancha, a ver si es verdad. Porque claro, pero ya el dinero que nos ha costado, el hecho de que no nos paguen, ese sí que no nos lo quita nadie. Y ustedes realmente, menos herencia recibida y aquí ahora la que debe 9 millones de euros a este ayuntamiento se llama María Dolores de Cospedal y es la presidenta de Castilla-La Mancha. Reclámenle ustedes a Cospedal lo mismo que le reclamaba Navarreda. Respecto a la liquidación del presupuesto general de 2012, se han repetido los argumentos de debate conocidos a lo largo de los últimos días con distintas interpretaciones del informe de intervención. La versión oficial aprobada es la que fija en 5 millones de euros el remanente de tesorería para gastos generales de los que se declaran no disponible 4 millones y medio.